Muy buenos días tengan todos. Me extrañaba, ¿verdad? Hacía rato que no hacíamos estos Facebook Live de Hablemos de Salud Animal. Por varios motivos. Uno, por la cantidad de trabajo que hemos tenido. Otro, porque estábamos filmando algunos segmentos para el programa Hablemos del Campo con Denis Ortiz. Pero bueno, las consultas reiteradas que hemos tenido de algunos clientes y amigos. Y algunas cosas que se han suscitado últimamente. Digo, bueno, es hora de recomenzar, de plantear nuevos problemas y nuevas explicaciones a muchas de las cosas que están pasando. Bueno, en este momento, sin dudas, igual que cuando comenzamos el año pasado, de las cosas más graves que están sucediendo es la pandemia, ¿no? Bueno, sin duda. Hay centenares y centenares de enfermos y muchos fallecidos en Nicaragua. Incluso, inclusive ayer, y espero nos pongamos solidarios, falleció la abuela de mi esposa, doña Frances, de COVID. Estaba internada en Alemán. Y bueno, nuestras condolencias, nuestros respetos a toda la familia, por supuesto. Y creo que esto nos debe dar una advertencia como para poder cuidarnos más. Uno no se cuida solo para uno, se cuida para uno y se cuida para los demás. Pero en fin, queremos tocar hoy dos temas. Vamos a hacer dos, February Live. ¿Por qué dos? Porque así hago un descansito entre medio. De dos temas interesantes que me han planteado. Primero, uno es, ¿qué hacer cuando mi ganado se hace una vaca, un caballo, un burro, es picado por una serpiente? Ese va a ser el primer tema. Y el segundo tema es un tema bastante polémico, pero de actualidad, que es hablar sobre la encefalopatía, espongiforme o bovina, o sea, la vaca loca. Pero bueno, arranquemos con el primero. Bueno, me planteaba hace un par de días un cliente muy amigo y realmente muy estudioso, que ha tenido puestos credenciales importantes en el país, que él tenía un burro y al burro le picó una barba amarilla en la trompa y, bueno, murió. Y que él le había dado atropina y un té, una pasta recomendada por un vecino. Y esto es, vayamos por partes, ¿no? Primero, o sea, en Nicaragua hay serpientes venenosas, por supuesto que hay serpientes venenosas. Y muy venenosas. Está la barba amarilla, está la toboa, la cascabel, etcétera, etcétera. Lamentablemente, no es común que en los dispensarios haya el suero antiofídico. El suero antiofídico se fabrica en Costa Rica y se trae acá para la venta, creo que es Casa Terán, que lo vende, o Grover, una de las dos. Pero tiene dos problemas. Uno es costoso, el segundo problema tiene corto vencimiento. Es decir, vos estás comprando un suero que a los cuatro o cinco meses ya no tiene funcionamiento. Y aparte viene diseñado para seres humanos, es decir, un ser humano es un animal de unos 80 kilos promedio, 75 kilos promedio, depende de la contextura y la complexión. Entonces, ese suero antiofídico está diseñado para un animal de 70, 80 kilos. Ya un burro pesa 240 kilos, 250 kilos, una vaca puede pesar 400 kilos, quiere decir que ahí se diluye en el cuerpo del animal y no es tan efectivo, aparte de costoso y aparte de vencerse rápido. En esto es fundamental dos cosas. Las serpientes no salen a atacar. Y generalmente si ven un animal más grande, la tendencia de ellas es a huir primero, no atacar. Pero, tanto el ganado como los caballos, sobre todo cuando el caballo lo estoy manejando yo o el burro lo estoy manejando yo, a veces en el camino no ven dentro de los pastos cuando nos metemos si hay una serpiente o no. Entonces, si le pisan, si pisan la serpiente o si le pisan de costado, la serpiente se siente atacada, corrala y ahí es que pican. Ese estándar que se muestra a veces en el cine, en la filmografía, en las novelas, de que tenés la piccola serpiente, vas a zanjar la herida, vas a chupar el veneno, vas a poner un torniquete, eso no tiene mayor andamiento y no funciona. Más que para dar inicio a varios chiles que no los vamos a contar acá, pero algunos son bastante graciosos. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, primero, vamos a hablar de qué es lo que no hay que hacer. Mi amigo puso atropina. ¿Qué es la atropina? La atropina, evidentemente, es un antitóxico para venenos. ¿Pero para qué venenos? La atropina solo sirve cuando hay envenenamiento por tóxicos órganos fosforados. Por ejemplo, el veneno del frijol. Por ejemplo, algunos venenos para hormigas, venenos viejos para garrapatas, algunos venenos para curar algunas plagas en las plantas. O sea, veneno fosforado no sirve para el veneno de serpientes. Entonces, yo siempre digo que estén seguros que el animal fue picado por una serpiente. ¿Y cómo estar seguros? Las serpientes tienen un veneno con dos características. Una característica es que retrasan o inhiben la coagulación de la sangre. Entonces, donde picó una serpiente, primero tengo que ver dos hoyos, porque son dos colmillos. No hay serpientes chintanas. Y aparte de ver dos hoyos, de los dos hoyos veo un chorro de sangre continuo, permanente, persistente, que no cede, que no coagula, y eso me indica que el animal fue picado por serpiente. Si el animal no tiene dos hoyos y no tiene hemorragia permanente, no fue picado por serpiente. Entonces, gente que dice, ah no, lo picó una serpiente, pero no tiene la evidencia, de repente la tropina se mejoró y era otra cosa. Y se mejoró porque se mejoró, pero no porque la tropina haya actuado y no porque la tropina actúe sobre los venenos de serpiente. A veces se les antoja dar dipirona. La dipirona es para bajar la temperatura, bajar la fiebre. Y yo no quiero bajar la fiebre, porque, ¿qué es la calentura? ¿Qué es la fiebre? La fiebre y la calentura es la reacción del organismo frente a una agresión. Tengo una agresión que desconozco el origen, pero puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser de cualquier tipo. Entonces el cuerpo reacciona y desarrolla calentura por los pirógenos endógenos, desarrolla fiebre, y eso es que está reaccionando. ¿Qué significa estar reaccionando? Que están yendo de las defensas a eliminar el agente extraño, están yendo de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los macrófagos, y esos tratan de controlar el proceso. Entonces, si yo le bajo la temperatura, el organismo deja de reaccionar, entonces pierde capacidad de defenderse contra el agente extraño. El otro componente del veneno de serpientes es una parte que se llama periódico neurotrópico, que viaja por los nervios, que afecta al sistema nervioso y que es el que va a dar el fallecimiento del animal, no por hemorragia, sino por un paro cardiovascular y un paro de los músculos intercostales que no van a poder responder a la respiración y el animal muere de paro cardiorrespiratorio. Entonces hay dos cosas que podemos hacer. Primero, tratar de controlar la hemorragia. Para eso hay mecanismos farmacológicos muy buenos. Voy a pasar un venadito, pero no hay problema. Hay un medicamento de Agrobenmar que se llama Hemostop, que es el azucutaño, que es excelente para controlar una hemorragia. O si no, el de Germiagro, que se llama Kercetol, que es excelente para controlar la hemorragia. Pero vamos a suponer que estamos ahí, en las calendas griegas, donde Sandino perdió el gorro y no tenemos ni Hemostop ni Kercetol. Tiene que haber cerca una farmacia humana. Y ahí compramos Dicinone inyectable. Dicinone inyectable. Entonces les repito, medicamentos veterinarios que frenan hemorragia, se aplican subcutáneos y son excelentes. El Hemostop y el Kercetol. Y si no, el medicamento humano Dicinone es muy bueno también, inyectable. Todos inyectan en forma subcutánea. Muy bien, frenamos la hemorragia. Seguimos con el veneno. Entonces, conviene que apliquen, hay un medicamento de Antares que se llama Cireden, que es dexametasona más furosemida. Muy bueno porque están las dos cosas juntas. ¿Qué hace la dexametasona? Desinflamar. ¿Y qué hace la furosemida? Intentar que el animal aumente la presión de orina, por lo que nos ayuda a liberar el veneno. Si esto lo acompañamos con suelo intravenoso, 3-4 litros, mejor porque hace que el animal orine más, filtre más y elimine más veneno por orina. Si no tenemos Cineden, también vamos a la farmacia y compramos desametasona por un lado inyectable y furosemida por otro lado inyectable. La mezclamos y se la damos al animal. Esto si se da intramuscular y si es posible intravenoso. Ahora, hay una forma práctica de combatir las picaduras de serpientes. Que es la siguiente. Esta la aprendí en las épocas que estuve trabajando en el río Amazonas. Que eran muy comunes las picaduras de serpientes. Que es la siguiente. Solo vale si yo vi el momento exacto en que el animal era picado o el ser humano era picado. Si ya pasó dos horas, perdí. Pero si lo tengo en el momento, el veneno de la serpiente es una proteína. Entonces, ¿qué hago yo? Llevo el carro hasta el lugar donde está el animal. Agarro el cable para cargar la batería del carro. Que siempre tenemos uno para poder cargar de un carro a otro. Cuando no nos arranca, pues nos agotó la batería o lo que fuera. Conectamos a la batería. Conectamos los bornes cerca de la herida del animal. Los prensamos, son como cocodrilos. Los prensamos a la piel. Y encendemos el carro y le pasamos corriente eléctrica. Corriente eléctrica continua de la batería. ¿Qué logramos con esto? La corriente eléctrica desnaturaliza las proteínas. Entonces, lo que hace el pasaje de corriente eléctrica es desdoblar la proteína e inactivar la acción del veneno. Siempre que estemos dentro de los 30 minutos a 60 minutos después de la picadura. Si ya pasamos la hora después de la picadura, no va a funcionar. Porque ya el veneno está ampliamente distribuido. En fincas, ahí en la montaña, en Cuapa, en la Guinea, en Villa Sardino, me han hablado y me han mostrado los test que hacen, que es de cáscara de roble, que es de guiño cuavo, que diferentes árboles y plantas, y que le dan a beber ese té y el animal se recupera. Bueno, es mentira eso, yo lo he visto, no tiene ninguna eficacia. Lo que se recuperaron no era porque estaban picados de serpiente, porque como le digo, o sea, tengo que ver una hemorragia permanente y dos hoyos. Eso no me lo provoca el vampiro, ni me lo provoca nada. O sea, cuando hay dos hoyos y hemorragia permanente, es una serpiente. Si no hay, no hay, no fue picado. Y he visto dar un montón de veces esos test y no funcionan. Si el animal es picado por serpiente, el animal va a morir. Con un té no hacemos nada. Dar leche tampoco, porque la leche va por el tubo digestivo, y el veneno está viajando por la sangre. Entonces, no hace nada dar leche tampoco. Recuerden las acciones que sí pueden hacer. Primero, no hay un antídoto. Por lo menos en Nicaragua, en otros países existe, pero acá no existe. El que existe es para humanos y es una dosis muy baja. O sea, el costo que tiene es inviable que uno ponga 4 o 5 antídotos para curar una vaca o curar un caballo. No hay antídoto. Hay que parar la hemorragia. Ahí le dije, desde el punto de vista veterinario, el hemotopo o el carcetol. No hay, vamos a la farmacia, disinone. Hay que bajar la inflamación de esa metasona. Y hay que hacer que el animal orine para que elimine veneno por el suelo, furosemida. De esa metasona y furosemida juntas, está el Cinedem de Antares. No lo encontramos, vamos a la farmacia y compramos esa metasona por un lado, o disfurosemida por el otro. Y lo fundamental es que si recién fue picado el animal, o recién fue picada la persona, le pasemos carga eléctrica de la batería del carro, porque la carga eléctrica denaturaliza la proteína y hace que el veneno quede sin efecto. Bueno, espero haber sido de utilidad. Y nos vemos en un rato, que vamos a hablar de la encefalopatía por un informe. Me tomo un cafecito y volvemos. Gracias. 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 Gracias.